Japón ha colocado su pescado crudo en todas partes. Ahora puedes encontrar sushi en todo el planeta, desde Sudamérica hasta el norte de Europa, sin adulterar, en la cocina de fusión o en los mejores restaurantes del mundo. Sin embargo, en ninguna parte será mejor que su tierra natal. Por eso nos vamos hasta Japón para traerte los mejores restaurantes de sushi de Tokio. Si eres un viajero de primera, que te gusta conocer y disfrutar de lo mejor del mundo, llegaste al lugar indicado. Suscríbete a nuestro canal, dale un me gusta al video, activa las notificaciones y déjanos tus valiosos comentarios. Somos viajo y descanso. Giro Según muchos, sirve el mejor sushi del mundo, dirigido por el incansable Giro Ono, que a sus casi 100 años sigue buscando la excelencia. Giro no solo es el primer chef de sushi del mundo en recibir las tres estrellas Michelin, que le fueron retiradas en 2019 por no aceptar reservas del público en general, sino que luego del documental de 2011 se ha transformado en toda una celebridad y hasta su pequeño restaurante de 10 puestos en la estación de Metro Yinsa acuden gourmés de todo el mundo. El mismísimo presidente Obama cenó el mejor sushi que jamás había probado con el presidente Abe y la embajadora americana Caroline Kennedy. Las reservas se dan con un mínimo de un mes de antelación y puede que hasta dos en fecha complicadas. Todo esto te dice claramente que aquí se sirve el mejor sushi de Tokio, de Japón y del mundo. Sushi Midori Yinsa Todos los días a este pequeño restaurante tras el Hotel Imperial asisten personas dispuestas a esperar 30 minutos por una mesa o lugar en la barra. Un dato para que puedas evitarlas, llégate a partir de las 2 de la tarde cuando la mayoría de los comensales regresan a sus trabajos. El menú te ofrece varias opciones de sushi y maki, pero uno de sus platos estelares es el sushi quemado o aburi, una exquisitez que incluye cinco tipos de sushi diferentes ligeramente quemados, al soplillo y con una fina capa de queso, totalmente irresistible. Los precios, a unos 15 dólares por persona, son toda una excepción en la carísima Tokio. Sushi Dai Sushi Dai está escondido justo al lado de la puerta principal que rodea la calle Shinoashi. Tras su puerta verde sin pretensiones, hallará sushi fresco tan popular que las colas se alargan más allá de la esquina, incluso en las primeras horas del día. A madrugar se ha dicho. Este restaurante es muy famoso por su selección de desayuno de sushi, con opciones que incluyen un simple juego de nigari o uno que también incluye rollos de sushi. Su menú también incluye huevos. Lo consigues abierto de 5 de la mañana a 2 de la tarde. Parte de su éxito se debe a la excelente relación calidad-precio. El precio del plato makase, que incluye 10 piezas de sushi, nos llega a los 30 dólares. Sushi Saito Si hay que nombrar uno de los mejores restaurantes de sushi del mundo, es necesario considerar el restaurante de sushi saito del chef de Takashi Saito. Comer en este establecimiento es bastante difícil, algo lógico debido a su fama y su reducido espacio. Solo 8 comensales, los que han gozado del privilegio de comer aquí, han tenido que esperar mucho tiempo antes de poder disfrutar la exquisita experiencia en este restaurante. Verás al chef saludando a los comensales y preparando el pescado para los distintos tipos de sushi que irá sirviendo, con una coreografía impecable. Algunos comensales cierran sus ojos con cada bocado, estaciados y casi al punto de llorar por la emoción, parece que no pueden explicar lo que están comiendo y lo mucho que están disfrutando. Varios críticos gastronómicos han elogiado las creaciones de Takashi Saito, la calidad y frescura de sus productos, la precisión de las técnicas culinarias empleadas, los perfectos puntos de cocción y sazón y las diferentes temperaturas a las que sirve el pescado para que exprese al máximo sus cualidades. Todo un arte del sushi. Estás disfrutando de Viajo y Descanso, donde encontrarás las mejores recomendaciones para que tus viajes y tus vacaciones sean una experiencia inolvidable. Recuerda suscribirte a nuestro canal, darle un me gusta al video, activar las notificaciones y dejarnos tus valiosos comentarios. Sugu Sushi Maza Olvídate de los peces. La principal variante en el sabor del sushi proviene del arroz, específicamente el vinagre de arroz. En Sugu Sushi Maza usan un vinagre inusual, con un sabor más fuerte y que se origina en el periodo Edo 1603 a 1868. Es un giro interesante y está enteramente dictado por el sabor, más que por la moda. Puedes tener plena confianza en ellos. El chef Shogo Sugaya es un chef de sushi de tercera generación. Sin embargo, no todo es crudo y el menú te ofrece pescado a la parrilla además de las tradicionales. Ichibancho Teruya El chef Teruya Ida de Ichibancho insiste en conocer a sus clientes y es uno de los pocos chefs de sushi de alta gama que pueden hablarte en un inglés casi impecable. Comenzó su entrenamiento de sushi en Nueva York. El restaurante se especializa en el estilo sushi show, una gran cantidad de bocados en porciones pequeñas, incluidos algunos lados especiales del chef y deliciosos postres. La selección del chef es altamente recomendable. Sushi Yoshitake Donde te esperan fantásticas creaciones de los platos clásicos de sushi. Yoshitake es particularmente famoso por su abulón, acompañado con una salsa especial hecha de ícado de abulón, uni y ostra. Sirviendo platos pequeños con un estilo omakase, frente a su clientela, Toshitake solo acepta reservaciones para dos sesiones cada noche y la demanda es alta, así que asegúrate de llamar con mucha anticipación para obtener tu mesa. Masudaya Debido a una visita del presidente Obama, Tsukiyabashi Jiro se ha transformado en uno de los restaurantes de sushi, donde es casi imposible obtener una reserva. El chef rey Masuda trabajó como aprendiz en Jiro durante nueve años antes de abrir su propio restaurante. Masuda y más tarde fue premiado con una estrella Michelin, lo que te dice que su calidad es innegable. A pesar de que su restaurante se llama una alternativa a Jiro, hay varios detalles clave que lo distinguen. Uno es el uso de sillago y casugo, otro es la amplia selección de aperitivos junto con platos guisados y asados a la parrilla, vino y champán. Aquí puedes disfrutar de una cena de dos horas en un ambiente más relajado o reservar una habitación privada con capacidad para seis comensales. Katsu Midori Seibu Shibuya Es uno de los restaurantes más populares de la zona para comer sushi en cinta transportadora, de calidad y a buen precio accesible. Aunque no es pequeño, suele haber muchísima cola, pero al mismo tiempo avanza bastante rápido, por lo que merece la pena esperar. El precio del sushi varía según el tipo de pescado. Comenzando por 108 yenes, 2 nihiris, ten en cuenta que en la carta hay más tipos de platos de la gastronomía japonesa, no son pescados. Puedes sentarte en la barra o en la mesa haciendo tu pedido a través de un iPad o directamente en unos formularios que luego debes entregar a la camarera. Tu orden llegará a tu mesa a través de la cinta transportadora. El precio del platito de nijiiris va desde los 100 hasta los 500 yenes el más caro. Puovei Shibuya Dogensaka Es otro de los locales más recomendados de la ciudad para comer sushi con el sistema de cinta transportadora. Este restaurante es muy amplio y aunque veas mucha cola, avanza rápido, por lo que no esperarás mucho tiempo. También emplea el sistema para hacer tu pedido a través de un iPad, el cual llegará a tu zona de la barra a través de la cinta transportadora. Si quieres comer en abundancia y a buen precio, esta es tu mejor opción. Esperamos que hayas disfrutado de este delicioso viaje del sushi. Si tienes alguna sugerencia, no dejes de escribirnos en los comentarios. Si te ha gustado este viaje virtual y quieres ver más, te recomendamos nuestro video Mejores pizzas en Roma. Suscríbete a nuestro canal y se parte de Viajo y Descanso para que tus viajes sean la mejor experiencia de tu vida. Dale un clic en me gusta y comparte este video con tus amigos. Vive a través de los viajes y mantén listo tu equipaje con Viajo y Descanso. ¡Hasta la próxima!